Bueno, Campofrío a nivel de comunicación, a nivel de compañía, pero sobre todo a nivel de comunicación siempre pretendemos ser una marca que llegue al consumidor con un tono, donde siempre tenemos un punto de desenfado, poniendo en valor cosas que son intrínsecas de lo que es el país y de valores que tienen mucho que ver con cómo nos definimos. Y bueno, nos gusta divertirnos, creemos que nos gusta que la gente tenga esa sensación de sonrisa, diversión, cuando ve lo que es Campofrío, cuando ve nuestra comunicación y internamente también nos gusta que eso sea parte del proceso de trabajo que tenemos en el departamento de marketing y en el resto de departamentos. Bueno, y háblanos más por favor de la campaña para la marca Snacking de Campofrío. ¿Qué se pretende transmitir con la campaña y cómo lo hace la marca? Bueno, la verdad es que la idea de la campaña Snacking nace de una necesidad muy básica de marketing. Nosotros estamos en este año lanzando una marca que es Snacking, agrupando todos los productos que tiene la compañía vinculados al momento de Snack en un target más joven y el principal objetivo cuando hablamos con Macan, que es la agencia que ha desarrollado todo el concepto creativo y toda la campaña, era la idea de buscar tener una notoriedad entre un target muy concreto, que es gente más bien joven, de menos de 25 años, e intentando explicarles que de una manera no tostona, sino más divertida como intentamos hacer aquí, que es el producto, que en el fondo son lo que dice la campaña, son productos clásicos pero reinventados, en formato, a nivel de pack e incluso a nivel de visual y por supuesto también a nivel de publicidad. Y un poco la idea que había detrás era, esencialmente esa, que la gente conozca que hay una gama de productos y la notoriedad era muy importante, por eso el punto creativo que siempre da Macan en todas nuestras campañas, en este caso pues era aún más crítico. Bueno, ¿y de dónde surgió la idea de escoger tres objetos reales, típicos de los pueblos españoles, como haciendo referencia un poco a la tecnología? Bueno, eso ya sabes, los genios creativos de Macan siempre aportan soluciones realmente sorprendentes, yo recuerdo cuando nos dijeron, nos estuvieron explicando la idea y entonces empezaron, no, vamos a hacer un botijo, pues con bluetooth para que oigas música, y bueno, pero eso se puede hacer, ¿no? La pregunta, yo soy estadístico, entonces siempre lo pregunto, pero esto se puede hacer, sí, sí, se puede hacer todo, y luego pues nada, las alpargatas con ilicloud, el wifi de la boina, y entonces bueno, cuando nos lo explicaron, ellos estaban muy convencidos que se podía hacer, y bueno, nos pareció una manera muy divertida de explicar lo que en el fondo era nuestro producto, y entonces ahí que se pusieron manos, nunca mejor dicho, manos a la obra, en hacer el botijo y el resto de artilugios. Y nos los puedes enseñar y... Bueno, sí, funcionan, funcionan, este es mi nuevo altavoz, estamos aquí oyendo un poquito de música para amenizar, y bueno, este es el botijo que creamos, está bien porque ahora ya podemos oír los anuncios en lugar de un altavoz de estos super pijos sofisticados, en nuestro super altavoz botijo, ¿Y la música que está sonando? Sí, sí, la música sale del botijo, aunque no os lo creáis, os lo digo yo que sale del botijo, y sí, sí, bueno, tiene una conexión por bluetooth a cualquier aparato, este ahora lo que está sonando es lo que suena de mi móvil, y sí, sí, entonces bueno, empezamos a trabajar, dicho, hicimos diferentes, diferentes interacciones con los consuelos en el mundo digital, y realmente este es de los tres que generamos, este es el que más llamaba la atención, mucha gente nos ha pedido botijos, yo creo que, ojito en Navidad, que en el corte inglés va a ser el nuevo item buscado, pero sí, sí, realmente funcionan todos, tenemos nuestra boina, que no me la voy a poner, pero tenemos la boina con bluetooth, ¿Esto no te lo quieres poner? Sí, claro que sí, con dos cojones, perdón, pero sí, sí, aquí tengo una tarjeta SIM, y con la, y se conecta, está bien encantador, y sí, sí, funciona, el objetivo era que todos los productos funcionasen, entonces, ideal para cuando te tienes que ir a un sitio donde no tienes wifi, le pones una SIM y tal cual, y luego tenemos nuestras alpargatas, este es el último que me ha llegado, de hecho, todavía lo tengo en la caja, como puedes ver, y esto, vamos a ver cuál es de las dos, ¿Veis? Aquí en esta, pues aquí está, cómo puedes seguir conectando, ¿Eh? Cómo lo podéis conectando para enviar fotos, ¿Eh? Lo ideal es conectar mi móvil lleno de las fotos de mis hijos en estas vacaciones, con la alpargata lo subo a la nube, ¿Eh? También lo puedes conectar como, como si fuese un, un pendrive, un disco externo. Original es un rato, sí. Bueno, me va grande, no es mi talla, no es mi talla de zapatilla, ¿Eh? Pero esta no, este de momento no, este me llegó hace unos días, y entonces todavía, todavía tengo que conectarlo con el molde, para ir bajando las fotos de, cuando se lo lleve mi mujer, y le diga, cariño, están las fotos aquí, a ver qué me dice. Pero sí, un poco la idea es eso, y luego pedimos a los consumidores que nos dijesen qué querían hacer ellos, o qué productos clásicos renovados o modernizados querían hacer, y el que salió ganador era la peineta pendrive. Esa, peineta USB, sí. Entonces estamos ahora con los moldes, porque hay que hacer el molde de la peineta, para luego poner... ¿Pero y eso cómo va a funcionar? ¿Qué es esto? Bueno, no sé, te enviaré uno, pero luego te tendrás que poner el pendrive y la peineta. Eso lo haré. Pero sí, sí, será una peineta, estamos diseñando la peineta, haciendo el molde, para luego ver todo el equipo electrónico que tiene que ir, para poner la parte de la memoria del USB. Pero bueno, estamos en pleno proceso, fue el más votado, y bueno, la verdad es que nos ha ido francamente bien. Y bueno, en esta campaña habéis apostado mucho por el marketing de influencers. Cuéntame cómo se ha gestionado y cómo ha funcionado. Bueno, la verdad es que la agencia también nos indicó, que cuando grandes compañías tecnológicas presentan sus productos, la parte del proyecto de comunicación empieza normalmente por influencers, etcétera, etcétera. Entonces buscamos influencers tecnológicos para hablar de productos tecnológicos. Y entonces yo creo que eso era una parte que tenía que ver con explicar de una manera sólida que estos son clásicos reactualizados, reinventados, y que la gente que habla de tecnología, pues es la que tenía que hablar de esta tipología de productos. Y bueno, fue también gente asociada a la tecnología o a las últimas tendencias en elementos de electrónica, etcétera, etcétera, las que empezaron a hablar de un producto de alimentación. Entonces la verdad es que fue una manera de explicar de una manera sólida la idea que tenemos detrás. Bueno y corréjeme si me equivoco, Javier, en total se han logrado 24 millones de visualizaciones. Estamos ahí revisando. Entonces sí, hemos tenido un gran éxito a nivel de visualizaciones. Yo creo que el dato para nosotros que es muy importante, además de las visualizaciones, ha sido, de los datos que tenemos hasta ahora, es la gente que ha participado. Más de 100.000 personas han estado visitando nuestras webs, participando en las diferentes fases del proceso para gente que quería los diferentes productos o incluso para recomendarnos qué productos serían los siguientes que ellos esperarían. O sea que realmente, el grado de participación con nuestros consumidores ha sido francamente alto. A mí la verdad que personalmente me parece una campaña muy original. Por eso te quería preguntar, cuando se hace una campaña de este tipo, que sabes que va a gustar, bueno, que hay muchas posibilidades de que vaya a gustar, ¿cómo se centra? Pues decir, bueno, redes sociales, porque queremos llegar a los jóvenes, no, también vamos a hacer marquesinas, no sé, ¿en qué? Además de influencer, imagino que habéis, bueno, imagino que habéis hecho más que pueda de publicidad, ¿cuáles habéis hecho? ¿Cómo ha ido cada uno? Bueno, nosotros cuando trabajamos con Macan, uno de los puntos que siempre intentamos construir de manera conjunta, es qué medios debemos de trabajar en función de la idea creativa que haya. Porque a veces puedes preconcebir ciertas soluciones que igual en la idea que eliges, o que entendemos que es la que tiene más potencial, pues no encaja tanto. Entonces, una vez elegimos la idea, era evidente que la plataforma digital era el primer paso, luego pensamos en televisión, hemos hecho televisión durante este último mes, pero tiene que ver mucho con cuál es la idea y cómo pensamos que la idea va a fluir en cada uno de los soportes. No tenemos una, intentamos en los briefings, o lo hacemos así para ser muy claros, no intentamos definir qué es lo que realmente necesitamos, a no ser que haya algo muy concreto, pero generalmente no es el caso. Y en este caso, que era la primera campaña de los productos de snacks para Campo Frío, lo que era importante era ver cómo queríamos llegar al consumidor, qué idea íbamos a elegir, y en función de eso, qué soportes serán los que mejor iban. Entonces, así fue. Bueno, ¿y cómo es trabajar con una campaña así, a la edad de una agencia como Macan? ¿Es más fácil, es más difícil ponerse de acuerdo? Bueno, yo creo que, bueno, nosotros trabajamos con Macan desde hace muchos años, ya nos conocemos mucho, yo creo que este era un briefing un pelín diferente por el target, porque sí que para nosotros era, hablamos de muchos targets, con Pau Frío hablamos más de targets femeninos, con otras marcas más de individuos en general, pero en este caso sí que, de los puntos, de los pocos puntos que eran importantes, a la hora de explicar el briefing, era el target, y entonces también ese target nos permitía, quizás ser un poquito más, no quiero decir arriesgados, pero sí, tener la voluntad de explorar un poquito más allá, de lo que normalmente hacemos, que ya lo hacemos mucho, siempre tenemos esa voluntad de sorprender, y yo creo que, bueno, Macan es una agencia que, que no tiene ningún límite, y que siempre están muy predispuestos, a ir a por retos nuevos, y fue un proceso francamente rápido, entre que vimos el briefing, vimos ideas y elegimos, no pasaron ni, yo creo, ni tres semanas, o sea, fue muy rápido, muy fresco, y luego el proceso ha sido francamente fácil, rodamos en un día, estuvimos rodando todo el material, y en el fondo hemos estado más tiempo preparando el botijo, que rodando, o sea, que fue francamente divertido. Bueno, y bien sabéis vosotros, que cada vez el consumidor es más exigente, hay que hacer más en marketing, en publicidad, como por ejemplo se ve en esta campaña, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué tendencias aumentan cada vez más en el mundo del marketing y la publicidad? ¿Qué crees? Puf, yo honestamente, es evidente que lo que se hacía hace 15 años, hoy no sirve, y en muchos casos, pues yo creo que estamos en un modo de prueba-error, a veces pensamos que ciertas cosas pueden funcionar, y vemos que funcionan, y otras pensamos lo mismo y no lo hacen. Sí que creo que hay una sensación de que el consumidor es más exigente, de la publicidad espera que le entretenga, que le sorprenda, y eso hace que tanto para nosotros, la parte de las marcas, los gestores de las marcas, tengamos que estar mucho más abiertos de miras y de mente a la hora de entender posibles soluciones, y a las agencias les exige siempre estar muy a la última, muy en ver qué puede funcionar, y eso te implica estar muy cercano a la actualidad, a lo que está realmente pasando, porque ya no se trata de, esto es un clásico, todo el mundo lo dice, pero efectivamente no es que yo le cuente algo, sino que hay una cierta, no tanto diálogo, pero sí que es cierto que el consumidor tiene ahora muchísimas herramientas para darte su feedback de una manera muy directa, y si le gusta, no le gusta, porque le gusta, porque no le gusta, o que esperaba, o que no esperaba. Vale, pues Javier, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y espero que nos enseñéis la peineta USB cuando la tengáis. Cuenta con ella, te la enviaré personalmente. Muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.